Música Hace 156 años, nació en el municipio de Yarumal, Francisco Antonio Cano Cardona, hijo de un hábil artesano que combinaba las actividades comerciales con la platería, la escultura o los títeres. Al lado de su padre, aprendió las bases del dibujo, el modelado, el grabado alburil y la fundición a la acera perdida. Música A sus 18 años, Cano era promotor de la cultura en su tierra natal y contribuía con dibujos y viñetas en un periódico local, considerados sus primeras obras. Un par de años después, llega a Medellín y se gana la vida haciendo retratos, dictando clases de pintura e incursiona en la fotografía y el grabado en mármol por orientación de la familia que lo recibe. Que fue la familia de Melitón Rodríguez Roldán. Allí estaban personajes muy interesantes, hijos de Melitón, como fueron los arquitectos Martín Rodríguez y también estaba Melitón hijo, fotógrafo, picapedrero, marmolero, muy importante en la historia, no solamente de la escultura en Antioquia, sino también de la fotografía. Allí se formó y fue más fecundo este suelo fértil de las conversaciones sobre arte, de las conversaciones sobre literatura. Cano fue quien promovió la primera exposición de arte que se realizó en Medellín. Gracias a gestiones de varios de sus amigos, el Congreso de la República aprobó una ley en la que le asignaron 6 mil devaluados pesos con el fin que estudiará arte en Europa. Eso fue en 1898 que hizo su viaje a Europa. Se matriculó en la Escuela Julián de París. Allí estuvo unos dos años. Posteriormente viajó por otras capitales de Europa conociendo museos y conociendo talleres de artista y regresó a Colombia en 1903, en plena época de terminación de la Guerra de los Mil Días y participó en talleres muy importantes y en proyectos culturales muy fundamentales en la historia de la cultura en Antioquia. La obra de Cano había logrado tal reconocimiento local que era considerado la esperanza artística de Antioquia. Por eso, cuando se quedó sin dinero en Europa, la Sociedad de Medellín y la de Yarumal recaudaron con actividades culturales dinero para que cubriera su manutención en el viejo continente. Estos apoyos generaron en el artista un compromiso y hasta un cambio en sus gustos sobre los objetos a pintar y se dedicó a hacer retratos de familia, de personajes políticos y de figuras religiosas. Él se sintió, digamos, como presionado de cómo podía resarcir esa deuda que había adquirido de tantas personas que lo habían apoyado y además de sus intereses personales en su obra artística, de sus paisajes, que era lo que a él le encantaba, comenzó a realizar una cantidad de retratos de sociedad, también de bodegones y de flores específicas de la naturaleza, pues muy particular del Valle de Aburrá y también escenas bíblicas para poder de alguna manera, entre comillas, pagar a unos precios bajos a estas personas que lo habían acompañado y que de todas maneras se convirtió en un boom del mercado del arte local. En 1909, Cano elaboró la fuente para la plazoleta de la Iglesia de San José. Para esta obra, uno de los hijos del maestro sirvió como modelo del ángel que lleva la escultura. Este templo también guarda su obra Bautismo de Jesús. Un año después, para el centenario de la Independencia, hizo el busto de Atanasio Girardot, obra que modeló y el mismo artista fundió en bronce. Ese mismo año concluyó el Cristo del Perdón, obra de grandes dimensiones iniciada en París y concluida en Medellín. Pero su participación en el movimiento cultural de la ciudad no se limitó a la producción artística. También fue el gestor de espacios de formación para futuros artistas. La sociedad de mejoras públicas, que lo había, pues, como, digamos, cobijado, no solamente con su viaje a Europa, sino también lo tenía considerado, pues, como un valor muy importante para el desarrollo de sus proyectos cívicos en la ciudad, le propuso que se diera, de alguna manera, la dinámica de su taller particular para juntarlo con la Escuela de Música Santa Cecilia y conformar lo que fue el Instituto de Bellas Artes de Medellín, fundado en 1910, del cual Francisco Antonio Cano fue su primer director. En 1913, Francisco Antonio Cano pinta en Bogotá su obra cumbre, Horizontes, de la que se conoce cinco versiones originales en diferentes tamaños. Todas ellas firmadas por el artista. Esta, donada por la familia del expresidente Carlos R. Estrepo al Museo de Antioquia, se considera la primera. Hay versiones no confirmadas que Cano pintó la obra por encargo de la gobernación para la conmemoración del primer centenario de la independencia de Antioquia. Yo creo que Horizontes resume muchos de los intereses artísticos e intelectuales de Francisco Antonio Cano. De hecho, vemos una familia retratada, un retrato que tiene similitudes con la sagrada familia de Miguel Ángel, como lo mencionó Fidel Cano en un artículo en la revista Cromos en 1914, que tiene que ver mucho con esos rasgos de identidad a partir del retrato de lo que es la cultura antioqueña. Tiene también un componente de paisaje que es, digamos, un interés muy inherente en la obra de Cano con un atardecer maravilloso y podríamos decir que también hay elementos de un bodegón, de una vida cotidiana, de la vida cotidiana de estas personas de esta región tan particular. Para algunos críticos de arte, esta obra no es símbolo de la grandeza de Antioquia, pues argumentan que el brazo del campesino no señala las tierras que serán colonizadas al sur de Antioquia para fundar lo que hoy es Caldas y Risaralda, que lo que muestra es el lugar de donde fueron desterrados y del cual salieron sin nada, es decir, el primer desplazamiento local. Esta pieza de horizontes pues muestra o quiere exaltar esa historia rosa, pero es entendible que detrás de esa mirada de la identidad antioqueña o del discurso de instaurar un discurso cultural civilizatorio, hay también un despropósito y un abuso que se dio desde las élites antioqueñas a otras personas en ese afán económico de colonización. ciento ocho años después, Horizontes sigue teniendo repercusiones artísticas y ha inspirado innumerables propuestas como esta, autoría de Carlos Uribe, en la que se ve cómo los campos se han llenado de coca y son fumigados por aspersión aérea. en 1923, Cano es nombrado rector de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá y estuvo al frente de esa institución durante cuatro años. en 1930 fue electo miembro de la Academia Colombiana de Bellas Artes. Durante sus últimos años en la capital hizo esculturas y pinturas conmemorativas de personajes nacionales y regionales. En su testamento escribió que moría fuera de toda religión y pidió que lo enterraran bajo tierra sin ninguna identificación. Falleció en Bogotá a los 69 años pobre y olvidado el 10 de mayo de 1935 y también es paisa Francisco Antonio Cano Estás viendo y también es paisa que moría y así que… al sur de Medellín en el municipio de Itagüí nació el 22 de septiembre de 1897, Eladio Vélez. Vivió su niñez y realizó los estudios primarios, no cursos los de bachillerato, en esta localidad. Su formación artística comenzó entre 1913 y 1916 en el Instituto de Bellas Artes de Medellín, donde estudió modelado y escultura. Se dedicó a ser maestro, a ser pintor, dibujante, caricaturista, en diferentes áreas de las artes plásticas, a la cual dedicó gran parte de su vida. Fueron las montañas antioqueñas, los paisajes y las tradiciones familiares, las primeras temáticas de su obra pictórica. Con el ánimo de crecer artísticamente, viajó en 1924 a Bogotá. Allí se encontró con Pedro Nel Gómez, quien había sido uno de sus más importantes compañeros de formación. Y juntos, dieron a conocer sus acuarelas, una técnica que habían aprendido y desarrollado en Medellín cuando salían a pintar los paisajes cercanos de la ciudad. Él y Pedro Nel hicieron la primera exposición de acuarelas en el país en el 1924-25 en Bogotá, donde pudo asistir el maestro Cano. Y Cano les preguntó que de dónde habían resultado ellos dos acuarelistas, si los únicos que trabajaban la técnica de la acuarela aquí era Tobón y él, que de dónde habían salido eso. Entonces, Eladio dice que con ese comentario que hizo Cano, con eso les hizo el reconocimiento para reconocerlos pues como acuarelistas. En 1927 se embarca para Europa. Su gusto por los grandes pintores del Renacimiento lo llevaron a estudiar a Roma y a Florencia. Un año después de su estadía en el viejo continente, participó en la exposición que junto con Pedro Nel Gómez organizó en el Círculo Internacional de Roma con el nombre de Exposición de los Artistas Centro y Suramericanos. Un gran salto. De artista local pasó a ser internacional. Salir pues de su pequeña ciudad que era Itagüí, un pueblito pequeño, sale a Medellín, después a Bogotá y después con los recursos que va obteniendo por algunos trabajos que hizo cargando ladrillos, trabajando en una droguería y trabajando en una litografía, recoger recursos. Luego con una beca, viajar a Europa y hace visible Itagüí en Europa desde las artes plásticas, ya que hace parte de dos exposiciones muy importantes en Europa en el 28 en el Círculo de Artistas Latinoamericanos y en el 30 con la exposición en Francia donde él dice que con estas dos exposiciones dio a conocer Itagüí y lo consagran a él como un artista de talla internacional. Gran parte de su obra tiene como temática naturalezas muertas y retratos con una gran influencia de su formación europea y una clara intención de trascender y de buscar nuevas técnicas de dibujo. Es evidente la influencia del maestro Francisco Antonio Cano y de los maestros del renacimiento italiano. Él lo que buscaba era poder plasmar ese realismo que teníamos los antioqueños con las montañas, con la naturaleza. Él tenía un gran interés por la luz y por la expresión del color. El Museo de Antioquia tiene los derechos patrimoniales de gran parte de la obra del maestro Eladio Vélez, dibujos, pinturas al óleo y acuarelas. Entre las piezas más icónicas está la aplanchadora, un óleo sobre tela de 1938 en el que se ve a una mujer de espaldas planchando la ropa. También hay retratos de personalidades, familiares, personas de la ciudad y del campo y autorretratos. Este bodegón, conocido como el mantel de cuadros, es tal vez la obra más estudiada de Eladio Vélez. Se considera que en ella está de manifiesto una de las realizaciones más claras y a la vez más complejas de todo su ciclo creativo. Hay versiones que dicen que esta pintura provocó una serie de discusiones estéticas con su compañero Pedro Nel Gómez acerca de los valores, las formas, las posibilidades y la función social del arte que terminaron dando al traste con la amistad de estos artistas. En el municipio de Itagüí hay otra parte de las obras de Eladio Vélez, conservadas con el claro criterio de exaltar al artista y también de recortarnos que allí nació, que es paisa. La obra de Eladio nos vemos, nos identificamos, Eladio trabaja temas sencillos, temas cotidianos. Ahí nos reflejamos en los paisajes, en los personajes, en los bodegones, en todo el trabajo que él hace nos identificamos, nos hace sentir que somos paisas, que somos antioqueños. En 1931, Eladio Vélez fue designado director del Instituto de Bellas Artes de Medellín, su primer lugar de formación. Participó en múltiples exposiciones locales y en 1967 falleció. Su protagonismo en el arte nacional e internacional lo hacen merecedor, sin duda alguna, de un sitial de honor en la historia universal del arte del siglo XX. Y también es paisa este hijo de Itagüí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video